Buenas buenas, soy Chris y yo, queriendo un campeonito de Skyrim y en el día de hoy continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior Episodio en el cual estuvimos avanzando bastante en lo que viene siendo el modo historia Y dándonos de cara contra un super troll que nos hizo cambiar de recorrido en nuestro rol Volviendo donde queríamos ir originalmente, al colegio de magos de Hibernalia A conseguir el poder necesario para poder llegar con los barba grises Y superar la peregrinación de 7000 escalones Así que de momento entramos al salón de los elementos y a ver como se desarrolla esta historia No podemos entrar a las dependencias del archimago pero si que podemos entrar al Arcanium Que no tengo ni idea de que es Pero el camino no es por acá A ver, por donde entramos a la clase, que tenemos que ir a la primer clase de mago A ver, será por acá Abrimos, ay, por acá mismo, excelente Vamos a ver, Ancano, señor usted, ¿quién es? Vamos a ver Te doy la bienvenida, acabamos de empezar Por favor, quédate y presta atención Por supuesto Como decía, lo primero que hay que comprender es que la magia, por su propia naturaleza, es volátil y peligrosa Si no sois capaces de controlarla, puede destruiros y acabará haciéndolo Señor, creo que todos lo hemos entendido bien No estaríamos aquí si no pudiéramos controlar la magia Un elfo, ok Por supuesto, querida, por supuesto Ciertamente todos vosotros tenéis alguna capacidad natural inherente Nadie lo pone en duda De lo que hablo es del auténtico control El dominio de la magia Es algo que requiere años, si no décadas, de práctica y estudio ¿A qué esperamos entonces? Entonces, comencemos Por favor, por favor A esto me refiero exactamente Hay que moderar ese entusiasmo con precaución o el desastre será inevitable Pero si acabamos de llegar, no tiene ni idea de lo que somos capaces ¿Por qué no nos da la oportunidad de mostrarle lo que podemos hacer? Hasta ahora no has dicho ni media palabra ¿Qué crees que deberíamos hacer? Deberíamos aprender algo práctico Para entender por qué la magia es tan peligrosa O la seguridad Vamos a ir por la parte de seguridad Aunque vamos a hacer... No, vamos por algo práctico Sería muy aburrido ¿Ves? También él está de acuerdo con nosotros ¿Por qué no nos enseñas algo? De acuerdo Tomemos asiento Supongo que podríamos probar con algo práctico Continuando con el tema de la seguridad Comenzaremos con las custodias Las custodias son hechizos protectores que bloquean la magia Os enseñaré una custodia Y veremos si podéis usarla para bloquear hechizos con éxito ¿De acuerdo? De acuerdo En el episodio anterior estuvimos viendo qué hechizos tenemos Y no tenemos prácticamente nada de variedad Así que no, no conozco ningún hechizo de custodia Y nos ahorramos oro, perfecto Custodia inferior añadida ¿Podemos bloquear hechizos? Justo frente a mí Momento, momento Vamos a ponernos custodias No hay nada de custodias Vamos a todos, a ver Eh... Custodia inferior Ok, vamos a equiparla en favoritos Y nos la ponemos Hecho Entendido Guau Bueno, creo que es un comienzo excelente Me gustaría que todos Me gustaría que todos siguieras y practicarte las custodias Por favor Creo que estamos preparados para comenzar a explorar Algunas de las muy diversas aplicaciones de la magia A lo largo de la historia El colegio ha emprendido un fascinante ejercicio de excavación en las ruinas de Sartal No lejos de aquí Es una oportunidad excelente para aprender Nos vamos de excursión Sugiero que nos encontremos allí en unas horas Y veamos que nos depara Esto es todo por ahora Muchas gracias Ok, al parecer la dinámica de las misiones es ir aprendiendo en clases Algunos hechizos En las entrañas de Sartal Vamos a reunirnos con Tothir Que parece que es nuestro mentor Vamos a ver que es lo que se cuece De momento Guardamos partida Por supuesto Y vamos a ver Que nos depara el destino del mago Crazy Joker Porque de momento Tenemos pinta de alguien malvado Pero por supuesto que no lo somos Vamos a luchar Uff El archimago Crazy Joker Da sus primeros pasos Esto tiene muy buena pinta De momento tenemos a nuestra escudera Lidia Metida en nuestro En nuestro ¿Cómo se llama? En nuestro cuarto Por decirlo de alguna manera correcta Ya que seguramente si nos golpea a alguien Ella va a ir a matarlo Y probablemente arruina alguna misión No me extrañaría Así que por ahora vamos a ver ¿Dónde queda Sartal? Porque Ah, acá queda Ok, es una especie de cueva, ¿no? Vamos a ir corriendo Ahí tenemos a nuestro caballo Dante Así que vamos a subirnos Y a ver si podemos llegar directamente Por un camino que esté marcado Sería lo ideal, imagino Pero aparentemente No, es toda montaña Por acá no vamos a poder ir Vamos a dar la vuelta A ver si encontramos justamente Algún camino marcado Que nos permita ir hasta esa cueva Así que de momento Antorcha en mano hermano Y a ver con qué nos topamos La noche en sí Se ve bastante clarita Tengo el brillo subido Más que nada Porque hay zonas Las cuevas Algunas partes Donde hay que nadar Donde es necesario Que veamos Porque si no Es un completo lío Por acá no tiene pinta De que sea el camino principal Vamos a continuar Un poquito más A ver si nos topamos Con algo que realmente Puede ser de interés O algún lugar Por el que podamos subir Por ejemplo Este de acá Se ve bastante accesible Hay lobos Así que de momento Toca equiparnos Con por supuesto Las llamas Que son nuestras mejores aliadas Ahora mismo A ver amigo No, no, no Que no vaya el caballo a luchar ¿Por qué va el caballo a luchar por mí? Porque encima estos lobos Tienen mucho aguante Vamos, le damos No era la idea quemar al caballo Vamos a aguantar un momento Vamos a ponernos Hacha de guerra de acero Por supuesto Y vamos a darle A una mano Por supuesto Me está escapando Hijo de su abuela Vamos Adiós Adiós A ver si logramos Tiene que quitarlo Hijo de su madre Es ágil Vamos Que le haga daño al fuego Excelente Un ataque cargado Por supuesto Y se escapa Vamos Excelente Y le vamos dando Es que acá Cada combate es un lío Cada combate Es un auténtico lío Uy Que lo maté a mí Y a una mano Aumenta a 29 Y ya está Feniquitado Es que de verdad Cada combate Es un universo Cada combate Vamos a movernos Perfecto Y estamos listos A veces A veces cuando nos ponemos A luchar La música Como que sube Muy de golpe Pero después En ambiente Siento que está En un volumen ideal De momento Estamos pasando Por un arco Que parece que nos da Camino a la cueva Vamos a ver Si no nos metemos En problemas Espero que no Por acá A ver Voy a pasar cerca De la cueva Que parece que está acá Nomás Ahí la puedo ver Y desde ahí Tenemos un viaje rápido Por si hay que hacer Alguna misión O lo que sea Y por supuesto Podemos continuar Yendo al camino De Sartal Ojo que veo Una cabeza de dragón Me da miedo Todo lo que son dragones Porque de momento Si nos puede matar Un lobo mediocre Que vemos por acá Imagínense Con un dragón Que son como jefes O sea Probablemente Nos podemos enfrentar A ellos en el mundo abierto Hay otro logro Pero será posible Vamos a ver Llamas Por supuesto Y lo ejecutamos Excelente 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 Le bajamos la vida Y aumentamos destrucción Pues su madre Vamos a ponernos el hacha Que ya Nos queda poca magia Vamos 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 Excelente Le vamos dando Adiós 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 Perfecto Le podemos tomar más Excelente Y vamos con esto La idea es ir haciéndole daño Mantenido en el tiempo Cuando se quede quieto Porque fuego A fin de cuentas Sigue quemándolo Incluso cuando Incluso Incluso cuando No le estamos pegando Como tal A ver hijo de su madre No se me va a escapar No se me escapa Perfecto Lo tenemos ejecutado ¿Verdad? Nah Y se va corriendo No hay que vamos al caballo No estoy controlándolo yo Ahora si sale La vida que tiene Excelente Y tenemos Un lobo de hielo Buscamos Agarramos todo Y nos vamos Por supuesto A ver La cueva ya la perdí de vista Es esta de acá Perfecto Vamos a dejarla marcada De momento Como les aclaré No quiero meterme En líos En las cuevas Esencialmente Porque no se que tipo De enemigos hay Y yo aún Puedo ser ejecutado Por cualquier bicho Que este a nivel 1 Así que por ahora Nos vamos Y a ver Que encontramos En este Esta nueva mazmorra Parece ¿No? Tiene pinta de mazmorra Sería lo ideal Porque estamos justamente Iniciando un camino De mago Un rol Porque tengo entendido Ojito Que hay varios roles En Skyrim Y mil formas De pasarse el juego No estoy seguro De si podemos Completar todos los roles Imagino que si No se si en la misma partida Uy Me metí por el camino Que no era Querido caballo Hay que ir por acá Vamos directamente A ver si podemos ir trotando Que sería lo ideal Los saltos de este juego Son graciosos De verdad Vamos A ver Por acá Tiene pinta De que podemos bajar Estamos en lo más alto De una montaña De momento No es necesaria la antorcha Uy cuidado Que por ahí casi me mato Por acá parece Que podemos bajar Vamos a intentarlo Y de verdad Estoy probando configuraciones En todos los videos Respecto al micro Ya por cambiar un poco el tema Y espero que les esté gustando Porque en principio Cada Opción Que tiene el micrófono Es un mundo En sí mismo Así que por ahora Tenemos por supuesto Los cambios Estuve tocando alguna ganancia Por si le interesa Alguien algo más técnico Hola ¿Quién es usted? Hola El mentiroso ¿Eso es mentira? Así No voy a luchar contra él No vaya a ser Que sea importante Para la trama Pero vamos Tengo entendido Que esos de ahí Se llaman Callita Me acuerdo De cuando estábamos Creando el personaje Se dedican a ser ladrones Así que yo Paso de historias acá A ver Estamos en la mazmorra Y veo que hay Mucho loot Así que vamos a agarrarlo Saco grande Venga Venga oro Venga oro Venga oro ¿Qué tenemos acá? Manzanas Excelente Es fundamental el looteo Excelente Cofre Tenemos de todo Perfecto Y acá Mucha comida Me la voy a llevar toda Porque además Podemos cocinar Cosas que nos permitan Recuperar más salud Salimos de acá Salimos de ahí No tenemos nada A ver si por acá Ese barril No Tampoco tiene nada Listo Nos podemos ir Dante Se queda acá Y nosotros Ojito que Tenemos varios caminos Por acá Seguramente hay más cosas Quiero ver un poco más Antes de meterme a la mazmorra E ir con todo el loot posible Así que por ahora Vamos a guardar partida Por supuesto Ya que llegamos al punto de misión Y ahora A ver que nos encontramos Hay bastantes mesas Con urnas rotas Así que puede haber sido Que este lugar Haya sido saqueado Voy a decir hackeado No sé por qué Esto no tampoco Listo En principio No veo más loot aparente Vamos a ir directamente A la mazmorra Y a ver Que es lo que se cuece A ver Seguro que están mis profesores Mis compañeros Es lo que Llega a entender Con el hecho de ir Un poco más práctico A ver Excavación de zarzal Pero De la que hay que esperar Dijo en unas horas Llegamos muy pronto Voy a adelantar una hora A ver si ahora aparecen Mis compañeros Si Tal cual Podría haber venido Con ellos No me digan Que metí la pata Me alegro De ver que hay gente Excelente Como tú en Skyrim Eres toda una esperanza Para un anciano Como yo Estamos buscando Cualquier cosa Cualquier cosa Que pueda ser De interés Por eso Me encanta Este lugar Porque no tenemos Ni idea De que nos vamos A encontrar Ok Y si en el proceso Mi mensaje Sobre los películas De la magia Acaba calando En algunos De mis alumnos Sería una casualidad Muy bienvenida Tiene cosas a la venta What the hell Que tiene de importante Este lugar Estamos especialmente Interesados En la resistencia De los sellos mágicos Que se colocaron En estas tumbas Nunca habíamos visto Algo semejante Ok Y tenemos Opciones de compra Por supuesto Que puedo compartir Contigo un poco De lo que se Pero que es la magia De alteración No voy a comprar Nada de momento Salimos Que tienes a la venta Echa un vistazo Me imagino Que podemos comprar Atuendos De aprendiz De principio Este atuendo Es mucho mejor Pero no se Si vale la pena Comprarlo Es muy caro Uy 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 Espero que me las den De forma gratuita Sería genial Pergaminos Libros Tenemos muchas cosas Pero espero que me las enseñen De momento no voy a comprar nada Vamos a ir con todo listo Y adelante De acuerdo Por favor no te alejes Mientras estemos dentro Debería de ser seguro Pero siempre es mejor Andar con cautela Ok Podemos continuar Somos El único alumno Que está acá ¿Por qué? Excavación de Sarshal Vamos a pasar Voy a invocar un Ah acá están mis compañeros Ya estaban adentro Me cuesta mucho creer Momento Antorchita Esta excavación Haya sido Arroba Ya sabéis Sartal Tal vez haya algo de oro En alguna parte También era el más grande Como consecuencia Del saqueo De los elfos En la infame noche De lágrimas No sabemos Que fue de Sartal Parece que Sartal Era una especie De persona importante ¿No? Esta es una oportunidad Emocionante Para nosotros Clay Bueno ¿Alguna pregunta Antes de que podamos Empezar? Va Interrumpió el diálogo Ok Supongo que apreciará Que lo ayudes A encontrar cualquier Artefacto mágico Que haya en las ruinas En otras palabras Vamos a ser de escudero Objeto encantado La utilidad del encantamiento Es irrelevante Si encuentras algo La clase podrá analizarlo Ok Ahora veamos ¿Qué vais a hacer los demás? Eh, no me puedo mover Y Zarco Veamos qué vas a hacer tú Ahora sí Perfecto A ver Hay que buscar cosas Entonces, ¿no? Vamos a hablar Con este tipo Que nos dijeron De acuerdo Todo el mundo Andad con cuidado Pero divertidos Oh, esto es como una Si los demás estarían tan contentos De revolver entre los huesos De sus antepasados ¿Crees que hay tesoros por aquí? Tal vez algo que haga De Izargo Un mago poderoso Es adorable También acabas de llegar aquí, eh Me preguntaba si no sería El único nórdico de este sitio Pero supongo que me pasé de ingenuo ¿Por qué no hemos nórdicos? La mayoría desprecia la magia Si no se trata de algo Que puedas blandir sobre la cabeza Para aplastar cráneos Los nórdicos no querrán Saber nada de ello Tiene sentido para mí Consideran la magia Algo para elfos Y otras razas más débiles No te ofendas, claro Nah Es imposible que nadie Con autoridad haya aprobado esto Nuestros antepasados Tendrían que poder descansar en paz Ok Ancano Que es un Thalmor A ver Sé que es Thalmor Y que dice estar aquí Solamente como consejero También sé que nadie se lo cree He intentado evitarlo La verdad Yo también ¿Por qué los nórdicos Ven con tan malos ojos del colegio? Bueno, mira todos los indicios A los nórdicos en general No les gusta la magia Así que con eso ya empezamos mal Luego añade la crisis de Oblivion No sé qué pasó en Oblivion Provocada por el uso de la magia Y los problemas con el dominio de Almer Que son elfos y practican la magia Por último Fíjate en que el colegio Fue lo único que quedó en pie Cuando casi toda Ibernalia fue destruida Es bastante comprometedor Tiene sentido ¿Y por qué crees que estamos aquí? Con suerte podremos aprender algo de la experiencia Como los antiguos nórdicos utilizaban la magia Y quizás saber qué le pasó a este sitio Ok Continuamos nuestro recorrido Hasta la próxima Nuestros compañeros nos dejaron tan atrás Cuidado con las trampas Que ya sabemos que en todas las mazmorras Hay 25.000 trampas Y todas te matan de un solo golpe Así que avancemos con cuidado De momento todo el camino parece muy lineal No tiene pit de que haya tesoros Por acá tampoco No veo ningún cofre Podemos continuar me parece A ver Por ahí Esto será que Podemos llegar Pero no abrir nada Ok Por acá ¡No! Me caí Será posible Espero no haberme bugueado ni nada No Parece que ahí sí hay salida por acá Haberse agachado No No me digan que me bugueé Porque Voy a llorar Barril Tenemos patatas Perfecto Yo voy agarrando todo lo que encuentro Por acá Así podemos continuar No percibo indicios de ninguna custodia mágica O no hay ninguna O la retiraron hace mucho Ella es elfa ¿no? A ver Antes de que lo preguntes Sí Mi linaje ha practicado la magia Y no No quiero hablar del tema Ok Sí Sé que Ibernalia Solía estar abarrotada De miembros de mi especie Pero no me importa Que hayan desaparecido Muy edgy de su parte ¿no? Es todo lo que quería saber Parece que no tiene muchas ganas de hablar No es cierto Soy Brelina Marion De la casa Telvani La primera de mi familia En abandonar Morrowind Desde hace Sé que hay un Skyrim En Morrowind Estoy aquí para estudiar Con curación Es lo único que importa Ok Lástima que se me apagó La antorcha No me quedan más antorchas No me digan eso Objetos Varios Me quedé sin antorchas Bueno Esto va a ser gracioso Estoy ganada de subir el brillo Los demás estarían tan contentos De revolver entre los huesos Bueno Visto y considerando Que No tenemos más opciones Y nuestros compañeros Seguramente los podemos visitar Más adelante Lo que voy a hacer Es continuar por el camino principal Hasta que tengamos una manera De iluminarnos Por favor ve con cuidado Por aquí Este lugar no es totalmente Entendido Arniel gane A ver Dolphin me envió para ayudarte ¿Qué? Ah sí Te recuerdo ¿Vas a ayudarme? Bien Bien Pero No te cargues mi trabajo Sin problema Solo he registrado Una parte de esta sección Tú Podrías buscar Por las cámaras Que están al norte de aquí Ok Intenta tener cuidado ¿Vale? No debemos estropear nada Entendido Arniel Esto ya no lo repite Hasta la próxima Bueno Vamos a buscar Artefactos mágicos ¿Todo esto es gratis? Alma Perfecto Una sin nada No sé para qué se ven las gemas Por acá Anicho encantado Venga Acá ¿Qué tenemos? Otra cosa encantada Normal Ojito que acá Lástima que se me acabó la antorcha Justo cuando estábamos Hablando y buscando cosas Tenemos todo Uy Esto tiene pinta De que activó algo Y este es el lado Que estaba Al que no podíamos acceder ¿Se acuerdan? Ay no Eh Ayuda ¿Qué diablos ha sido ese estuendo? ¿Está todo en orden? Estoy encerrado ¿Cómo diablos ha sucedido esto? Eh Agarré una cosa ¿En serio? Tal vez el amuleto sea importante ¿Puedes usarlo de alguna manera? Me lo voy a equipar Use el amuleto de Sartal Para equipar Ok Nos lo ponemos Atuendo Amuleto de Sartal Estos anillos Aumenta tu salud Me encanta Me puedo poner los tres Sería genial Eh Me voy a poner esto Esencialmente porque Ahora si estamos en lugares Donde nos pueden atacar Magia de destrucción ¿Cuándo me dieron esto? ¿Eh? ¿Cuándo me? ¿Me lo quedo? ¿Cuándo me dieron ese atuendo? Algún tipo de resonancia Tú y el muro Debe de tener alguna conexión Con el amuleto Ok Nos acercamos ¿Qué efecto pueden tener Tus hechizos? Mis hechizos Vamos a tirar llamas Por ejemplo ¡Guau! ¡Dolphin! Lo rompí Por favor ve con cuidado Por aquí Este lugar no es totalmente seguro ¿Te doy cuenta? ¿Has visto eso? No te lo pierdas Parece que vamos Por buen camino Veamos a donde nos lleva Vamos a verlo Que encima me dieron Una super túnica Que no sé de donde salió O calavera ¿Qué es todo esto? Ah es que Incluso con el brillo Medio alto Se ve todo bastante oscuro En las zonas oscuras ¿Eh? Y mi monitor Ya está reconfigurado Así que en teoría No debería pasar Acá no hay nada más No Ni nada más ¡El wolf! Este es genial Que haya algo Que me deje Iluminar las cosas ¿Eh? Una linterna Bueno una linterna De magia O algo así Vamos Tollfield Más rápido Por favor amigo Yo estoy muy ansioso ¿Eh? Vámonos Seguramente mejores Atuendos de mago Más adelante Como una túnica Como la que tiene el señor Por ejemplo Me quedaría genial O una super capucha Lo hace sin script Me quedaría genial Eh señor Wow Espero que sepas Lo que haces con ese fuego Aguarda y escucha bien Sé que has iniciado Una serie de acontecimientos Que no puede detenerse Aún no se te ha juzgado Pues no tenías forma De saberlo Aunque se te juzgará Por tus futuras acciones Y por cómo te enfrentes A los peligros Que te aguantan ¿De qué hablas señor? Te hacemos llegar Esta advertencia Porque la orden Sijik Cree en ti La orden Sijik Tú Y solo tú Tienes el potencial Como para evitar El desastre ¿Cuál desastre? Cuídate bien Y ten presente Que la orden Está observando Ay no Los templarios Vinieron hasta Hasta Skyrim Era un templario Estaba con un fragmento De la edad ¿Qué ha ocurrido? Me temo Que yo no he visto nada Era un insu ¿Puedes contarme Algo más Sobre lo que viste? Es una generación De antes La orden Sijik Bueno Después se convierte En la orden De los templarios Amigo ¿La orden Sijik? ¿Seguro que lo has Entendido bien? Es muy extraño Si cuando veas Lo de los fragmentos Te vas a quedar loco Eso no tiene El más mínimo sentido Ah Y eso que no viste Lo que hace el fruto No tienen conexión Alguna Con estas ruinas Y hace mucho tiempo Que nadie ha visto a uno Tal vez Deberíamos Echar un vistazo Dentro de esto Saquear tumbas Templarios Vamos a avanzar entonces ¿Qué es la orden? Era un grupo de magos Con una historia Que se remonta A antes de la fundación Del imperio Muy poderoso Y hermético Nadie ha sabido De ellos En más de un siglo Desaparecieron Junto con su santuario En la isla De Arteum Arteum ¿Dónde queda? ¿De qué conexión Pueden tener con este Y por qué me quieren a mí? No tengo ni idea Pero es fascinante Suponiendo que sea cierto Claro ¿No crees en mí? La isla de Arteum Nada ¡Híjole! ¡Un Drager! Cuando no Que luche contra Dolphin No contra mí No, 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 no No, no, no Ah, tengo que ponerme Curación de un lado Y esto del otro Vamos Nos mantenemos Nos mantenemos Nos vamos curando Hijo de su madre Me va a matar Me voy a escapar Me voy a escapar No sé por qué están invertidos Los controles, eh O sea Mano derecha Debería ser el M2 Ahora sí Están al revés Y recién ahora Me doy por intercambiarlos A ver Ahí está Perfecto Ahora sí están como deberían Uy, voy Vamos Nos curamos Tengo niveles No, cierto que ya los subimos A ver Podemos ir con custodia Momento custodia Y llamas Sí, señor A ver Está Tolfi No se va a morir, ¿no? Me olvidé que podemos hacer eso Uy, las llamas casi que no consumen magia ya, eh Me voy a poner Hacha de gué Ok, hacha y escudo Perfecto No, será posible Hacha, hacha, hacha No, hacha y escudo Excelente No, me estás quemando a mí, compañero Vamos Vamos Excelente, excelente Excelente Momento Ya sé por qué estaban los controles así Porque estás acostumbrado a golpear con este click Ya Ah, lo bloqueamos Excelente No lo llegué a bloquear Buen bloqueo Ojito Bloqueo Si le hacemos un parre excelente Como que no llega a hacernos mucho daño, ¿no? Oro Esto La espada no me importa ¿Dónde está el otro? Ahí Lo hicimos genial La masa hace más daño Pero es más lenta Hay que tener en cuenta eso Hace dos más de daño Vale la pena Prefiero la velocidad, la verdad El hacha me gusta más A ver, amigo Prepárate para defenderte Ok Hay que seguir a todo el click, ¿no? Es lo que está aconteciendo Que vamos tan despacio, amigo Esto es simplemente fascinante Sí lo es Me voy a poner las llamas de vuelta De hecho, vamos a conjurar un familiar Ya que estamos Prepárate para defenderte Pero ya estoy defendiéndome A ver ¿Por qué estamos volviendo nuestros pasos? Ah, no, es por acá el camino Bueno, bueno Señor, muévase, por favor Ahí estamos Pero Amigo, muévase Gracias Vamos con las llamas Excelente Ahora sí que sí Por acá Tragger Tiene oro Uy Acá hay una pinta De que vamos a tener que luchar un montón Tiene pinta de trampa A ver Corremos Nada me hace daño Y acá avanzamos Uy, uy, uy No No, no, no Más draggers Son varios, ¿eh? Vamos, vamos Lo voy a quemar entero Lo voy a quemar entero Uy, uy, uy Son varios Son un montón Uno menos Perfecto Otro más Le voy a poner el escudo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escudo de hierro Y hacha Hacha de hierro Perfecto Nos cubrimos Vamos No llegué a cubrirme No fue una cobertura perfecta Ahí está Perfecto Ahí no me hizo daño prácticamente Con hacha más Perfecto Hachazo Perfecto Vamos Hachazo No hace falta A ver, a ver, a ver Tengo poca vida, ¿eh? Uy, vamos ahí Uy, ok Tenemos poca vida Me voy a curar Curación Curación doble Nos ponemos la vida al máximo Perfecto Y ahora sí que sí Tenemos llamas A este lo vamos a lootear Hacha nórdica antigua Nada hace la misma cantidad de daño Lo mismo que el arco El arco sí vale algo de dinero Vamos, vamos, vamos Y flechas Excelente Vamos por este Le bajamos, le bajamos, le bajamos No sé qué pasa con nuestro compañero Que no está haciendo nada Eh, vamos a ver Tenemos hacha de guerra Y escudo de guerra Perfecto Vamos ahí Oh Perfecto A ver si el compañero nos da una mano Sería excelente Uy, tengo que dar un golpe Y cubrir, eh Vamos ahí Cubrimos Le damos un ataque cargado Lo deja desestabilizado Vamos Uy Primera ejecución en primera persona, eh Ok Oro, oro Esto no me interesa Es un montón, la verdad Ok Sin embargo Tú deberías seguir adelante Ve a ver si puedes dar con aquello que aparecía en esa visión tuya Pero si realmente es peligroso Ve con cuidado Por supuesto, Talfi Continúa Estaré bien y te alcanzaré en unos minutos Ok Prepárate para defenderte Entendido De acuerdo A ver, momento Quiero probar de ir con un hacha nórdica antigua Que en principio Es exactamente igual a lo que tenemos Pero Tiene un estilo que me gusta más Como quien dice, ¿no? Hacha nórdica Vamos a ponerlo en favoritos La masa sí Que hace más daño La masa de acero la iba a vender Y al final no lo hice Vamos a ver Y de favoritos Me quiero sacar El hacha Común que tenemos Que es la hacha de guerra de acero En principio Se ven parecidas Vamos a equipar esta Es que me gusta más la otra La verdad Llámenme loco Guardado automático Perfecto Ahora sí Nos ponemos el arma Excelente Hacha de guerra de acero Esta la quitamos Y esta la vamos a poner Para combates muy específicos Ok Ahora sí que sí Me voy a poner mi hacha Me voy a poner las llamas Ni eso Me voy a curar Uy Cuánto lío hago para Una sola cosa Podemos avanzar un pelín más No veo que haya Loot por esta zona Aparentemente no Arco Granate Oro Uy Me estaba saltando este cuerpo Ok Y ahora sí que sí Continuamos Tiramos de una cadena Y tiramos De la otra Imagino, ¿no? Y baja esto Excelente Podemos pasar Sartal ¿Qué es esto de Sartal? Voy a poner Voy a invocar A una custodia Vamos a ir con llamas A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó con mi custodia? Ahí está Ahí está Ah, conjuro al familiar Es que me confundo ya Tenemos tantas cosas A ver por acá No hay ningún dragger Parece que no Vamos a lootear Urna funeraria Venga el oro Venga el oro Perfecto Por acá no veo nada más No Estamos bien Más oro Excelente Continuamos A ver Hola, muy buenas ¿Quién está por acá? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Juro que fue por instinto No puede ser Juro que fue por instinto Estamos Menos mal Volvemos a lootear Es que acá Acá todo se mata Tengo que ir literalmente Tirando fuego por Por atrás mío Vamos a conjurar A un familiar Ahí mismo Vamos a quemar Ese sello Vamos ahí Perfecto Que no me mate a mí Están acá Los benditos draggers Vamos a movernos Vamos a darle No a mi familiar En lo posible Y en principio Con esto ya Está ejecutado Perfecto Buscamos en el dragger No tiene nada De mucho interés ¿Este escudo es mejor? Pues el que ya tenemos Atuendo Escudo de Y el ronaje El mismo Ok Ahora sí que sí Sacamos el oro Y nada más ¿Verdad? Por acá No veo más cosas En el suelo Ni más tú Ahí está otro Lo ejecutamos Uy son dos No me animo Contra dos Tendría que tomar Una poción No 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 Vamos a ponernos El hacha Vamos a aprovechar Que está golpeándole Al lobo Los dos Uy 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 Estaban Estaban golpeándole Voy a ponerme Hacha Y escudo No será posible Escudo Y hacha Pero ¿Qué pasa con él? Ahí estamos Uy 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 No Me voy para atrás Me voy para atrás Y acá no tengo salida Uy Esto se va a complicar Uy 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 No Era cuestión de luchar No 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 Esto va a estar complicado Manos sanadoras ¿Dónde está curación? Vamos a curarnos Vamos a correr Hay otro más acá Será posible Hacha de carrera blanca Este le vamos a ver con el hacha Perfecto No es que es muy complicado Muy complicado esto eh ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar el sello Vamos a traer a todos a la vez Lástima que estamos Sí Desde el principio Volvemos a lootear Es un poco el encanto De estar jugando Con la dificultad más alta Del título eh Vamos a ver Conjuramos Por supuesto familiar Visto y considerando La dificultad de esta zona Y es que si paso por acá Esto me va a explotar ¿Verdad? Vamos a avanzar Atragamos a todos Los que están alrededor Y Perfecto Que pasen por ahí A ver si llego a curarme Estaría genial Perfecto Y ellos se quedan con El familiar por un lado Y yo por supuesto Voy a quemarlo a este Por el otro Vamos 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 Le falta poco Le falta poco Le falta poco Ya casi está Ya casi está Ya casi está Ejecutado Uno menos Tragor Tenemos esto Vamos a guardar partida Ahora si En principio Me va a faltar Un poquito De magia ¿No? Vamos a esperar Que se regenere Un pelín Vamos Que la paciencia Hace al mago Por ahora Los quemamos Los quemamos Los quemamos Los quemamos Y vamos a tomar poción Es que si no No vamos a poder Pociones Tenemos Poción de magia Si tenemos De magia menor Perfecto Vamos a movernos La tuya por las dudas Dragor Vamos Que le falta poco Le falta poco a ambos Uno menos Uy A este le queda bastante todavía Vamos 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 Ay Se me acaba la magia Nos vamos a poner el escudo Que ahora si le queda bastante poquito Hacha de guerra Y Tenemos Escudo de guerra Perfecto Ahora si Que venga Tienes hachazo Perfecto Y lo estuneamos Y ejecutado Lo conseguimos Guardamos partida Por supuesto Ahora si que si Oro Excelente Y vamos a ver por acá Oro Espada Las espadas dicen que son más rápidas Pero hacen un poco menos de daño La verdad creo que estoy cómodo con el hacha Que es un balance entre velocidad Y Entre velocidad Y daño en sí Vamos a continuar Voy a poner otro Familiar por las dudas Y que vaya todo como tenga que ir Uy Hay uno más ¿Dónde me quedó? Me quedó uno más con vida ¿Eh? Llamas dobles Ahí está Vamos a quemarlo No Me hizo muchísimo daño Una sola flecha casi me mata ¿Dónde está mi familiar? Nos curamos Perfecto Y vamos a quemarlo al otro Llamas Excelente Vamos Lo quemamos Que por favor la madera haga su trabajo también Y vamos a ponernos Está pegándole a nuestro compañero Así que nos ponemos la de carrera blanca Y a ver si Perfecto Lo estuneamos Lo estuneamos Lo estuneamos Uy Creo que lo había matado Vamos No me está haciendo daño a mí Me está haciendo daño a mí Ah claro Si mi familiar ya murió Eh curación Ahí estamos Doble Ah estaba ahí ¿Por qué se fue para atrás? ¿Por qué se fue para atrás? No me explico ¿Por qué se fue para atrás? H de carrera blanca Uy no no De carrera blanca no H de guerra Y escudo A ver amigo Vamos Vamos hay que esperar Hay que ir a poquito Por turnos Por turnos No me dio No me dio No le puedo dar No me dio No le puedo dar Este me va a dar Este me va a dar No tengo margen de escape Ahora sí Adiós 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 Pero va a ser que no Le faltó tan poquito Le faltó tan poquito H de carrera blanca Ya lo liquide Adiós Uf Cómo costó Flecha nórdica Esto lo dejamos Y Guardamos partida nuevamente Híjole Está complicado Vamos a curarnos Prefiero ir con la vida llena La verdad Y ahora sí que estamos Escudo de hierro Por las dudas Y curación también Mucho movimiento En la mazmorra Demasiado Para mi gusto Encima No veo casi nada Sin mis antorchas De toda la vida Esto Fuego Por acá hay varios caminos Ahí tenemos un cofre Tiene pinta de principal Ese camino Por ahí Tenemos muros Que parecen que se pueden romper Vamos a probar Llamas Va a ser que no Pensaba que se rompían Pero no Nada Vamos a buscar el cofre Que parece que es El único camino disponible Que tenemos Y a ver con que nos topa Pero me acabo de perder Acá está Vamos A ver qué es lo que encontramos Cofrecito Nos sirve todo esto Y por acá No veo más cosas Jarra tal Hay una puerta Hola ¿Hay alguien? Voy a conjurar un familiar Por las dudas Podemos conjurar dos ahora ¿No? A ver Nada Tienen que ser diferentes Al parecer Por una funeraria Oro Cosas Vasijas Más cosas acá ¿Saben qué podemos hacer? Momento Tenemos doble Alzar zombie Y me voy a poner en la otra Conjurar familiar Aunque momento Decías que tenemos que usar las dos ¿No? A ver No Igualmente lo No conjuro dos Están Estafando Wow Wow Hay una trampa Será posible Y hay más draggers No voy a conjurar uno más Vamos a empezar a tirar llamas Vamos Que el veneno no nos mate Solo pido eso Uy Y nuestro daño es prácticamente inútil Y estos draggers Va a hacer que no pasan Justamente por ahí Lo voy a curar Aprovechamos que están Distraídos ahí Y a ver si puedo No puede ser No puede ser ¿Me ejecutó? Tan sencillo Me hizo la morición Ok Vamos a hacer lo siguiente Alzar zombie No tengo magia suficiente Vamos a lanzar a este Y a ver si me deja Con jurar familiar también Que es un poco lo que quiero probar A ver Tenemos al negromante ahí Por acá creo que Solamente estaba el cofre Que vimos en la entrada Excelente Vamos Buscamos Todo esto Abrimos Y acá Volvemos a lootear Todo esto Y ahora Con el zombie revivido Guardamos partido otra vez Ok Quiero ver si Con el zombie ahí No puedo tener a los dos A la vez Pero esto es una Una farsa Ok El zombie es más fuerte Que el familiar ¿No? No tengo magia todavía A ver Si me deja Y no revivo a este zombie Ya Ok Es una lástima Vamos a ir entonces Con llamas Por ejemplo No De hecho llamas no Vamos a ir con Congelación Porque son cuerpo a cuerpo A ver a estos Es que hago menos daño Igualmente Uy cuidado con La trampa Por acá en principio Estos están con vida Vamos a congelarlo Aquí también Le bajamos toda la estamina Que por favor funcione Excelente Ay ya lo mataron Tocará ir con escudo Escudo y hacha de guerra A ver Que pasen por acá Ok Y ahora les hace daño el veneno ¿Verdad? Son inmunes al veneno No No Soy idiota No 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 Y es que no me quiero meter más Porque seguramente hay más enemigos ahí Vamos con curación Me dejo al máximo Ahora sí que sí Escudo de hierro Y hacha de acero Vámonos Vámonos Me dio igual eh Hijo de su madre Uy 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 Va a ser cuestión de escaparte Que tengamos un poco más de magia eh Vamos a ponernos No es que no me da tiempo a dispararles Y a volver a cambiar ¿No? Arco imperial Le damos No No cruza No sé que cruza Que no va a cruzar Que no va a cruzar Crazy Custodia no Escudo de hierro Y hacha Acero Le voy a guardar la magia Para ir curándome de a poquito Podría intentar hacerlos caer Pero no sé si les hace daño Ok Acá tenemos a otro Este lo vamos a quemar No Doble Ahí le hacemos más daño Vamos por acá Lo quemamos Lo quemamos Hasta que muera Perfecto Y a este lo vamos a revivir Uy Pesa muchísimo Como para prenderlo No lo voy a llevar Esto sí Perfecto A ver Alzar zombie Por favor que me alcance la magia Ah excelente Tenemos una custodia Vamos Y volvemos a las Al arco Al arco Al arco Al arco Perfecto Vamos ahí Usted amigo Que me hace así Si yo le puedo disparar Adiós Aumentamos con curación Nice Y arquería Perfecto Vamos Vamos Creo que le disparé a mi enemigo Hecho Hecho Lo hicimos como unos reyes Lo hicimos como unos reyes Gestión pura y dura Vámonos 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 Ahora sí Guardamos partida Como unos reyes Estamos listos Literalmente Más listo no se puede estar A ver Por acá No veo nada Cuidado con la trampa Este cofre ya está vacío Ok Estamos Lispios Que digo Limpios Listos para continuar Ok Esto tiene pinta de puzzle Hay una columna Hay dos columnas Y estos draggers Tienen pinta de que están vivos Le voy a poner las llamas Era posible Ahí está ¿Está vivo? No, está muerto Hay varios Varias de estas cosas Tiene una pinta de puzzle Ok Ese de ahí Es águila Momento Ese ahí atrás Águila Delfín Este está Este es serpiente Este es águila Me siento como un pro Los puzzles Están sencillitos O no me cuestan Porque soy un crack Una de las dos Ok Y acá atrás Águila Por favor Que sirva Me voy corriendo por su trampa ¿Sí funcionó? Ah Sí funcionó Nice Pasamos nomás Y estamos Ante la última puerta de hierro La última ¿Qué digo? ¿Qué digo la última? Estamos casi en el límite De duración ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos un pelín más O lo dejamos acá? Me parece Que lo vamos a ir dejando Por acá El día de hoy El próximo día Continuaremos avanzando La mazmorra Me sorprende Que suelen tomar Dos días Aunque Ojito Sale que el punto de misión Está cerca Y yo queriendo dejar Y yo queriendo dejar Vamos a conjurar a un familiar Vamos a conjurar a un familiar Debería haberlo conjurado Con las dos De hecho Vamos a conjurarlo con las dos Que lo conjura más fuerte Perfecto Y vamos a ir con H de carrera blanca No No, no, no Pero ¿Por qué me pega a mí Que le pega a este tonto? Vamos Vamos No Y llegó a matarlo Un par de golpes al familiar Es que De verdad Está muy complicado Hay que subir ya mismo de nivel Estamos Voy a poner el arco Lente Y a ver Vamos Ahí está A ver amigo Mientras no avance usted No avance yo Así va a funcionar esto Usted y su martillo Me pueden romper la defensa Muy fácil Y no me interesa La verdad Flechita para usted No le hacemos daño Es que no le hacemos daño No No Pero Esa flecha crazy Otra más Me voy corriendo Adiós Tenemos para conjurar otro familiar ¿Verdad? Aunque no sé si conviene Prefiero ir con llamas Ya que el familiar Prácticamente ni aguanta Eso que está mejorado Vamos Le quemamos Que le hacemos un poco más de daño Así Que el familiar Que aguanta tres golpes literal Vámonos No tengo esta mina prácticamente Estamos corriendo Que no me llega a pegar Que no me llega a pegar Perfecto Nos movemos un pelín Y ahí estamos Y volvemos Con el arco Perfecto Vamos a movernos Vamos a movernos Por acá arriba Mismamente Uy Y a ver No, 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 no Perfecto Compramos algo de tiempo A ver ¿Dónde está? Va a bajar por acá ¿No? Imagino Hola criatura Draugr Le damos ¿Se cansó o qué? Nada, le gastamos Con las flechas nomás Perfecto Cuidadito A base de flechas Yo paso de Darme golpes con él Uy, porque Esencialmente es muy rápido ¿Llamas? No ¿Llamas? Y le quemamos Usted quedese ahí Tranquilo Yo no le hago nada Ok Uy, 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 uy Y volvemos con El arco Mismamente Arco imperial Adiós Me alejo Me mató de un golpe Es que me mata De un solo golpe ¿Qué será posible? Estamos otra vez De acá, ¿no? Este es nuestro aliado No, todo de vuelta ¿Desde dónde guardé? Es que tengo que acordarme de guardar más seguido Vámonos corriendo Ahora por cuestiones personales Este enemigo tiene que caer sí o sí, eh Y hay que hacer todo de vuelta Esto es águila Esto es ballena Esto es serpiente Águila de vuelta Que de ahí El dragger No me lo olvido Ahora acá Sí que sí Ballena Y usted También Se va a su casa Abrimos Guardamos Y ahora sí avanzamos Ahora Vamos a estar acá Hasta matarlo al dragger Porque se volvió personal Volvemos a guardar Desde la misma puerta Y acá mismo Voy a conjurar ¿Dónde está? Familiar Un familiar mejorado Ahí está Vamos a gastarle La estamina Si es que tiene Porque es un muerto No me explico cómo tendría O vamos a dejar Que se nos cargue un poco la magia Vamos a empezar con el arco Ahí estamos Vamos a darle Usted se va a su casa Cara de eso papá Vamos ahora Aprovechamos Vamos con el hacha Mientras tenemos La ayuda del familiar Lo ejecutamos ahí Para que no nos llegue a pegar Perfecto Y ahora Vamos a ir con Congelación Por ejemplo Ahí estamos Que no se nos acerque Vamos a movernos por acá Que no me pegue Que no me pegue Vamos Le bajamos la estamina Para que sus golpes Sean comunes Que de hecho Parece que tiene esta Mena infinita Y ahora Le cerramos la puerta En toda la cara A dormir Bobo ¿Le podemos dar desde acá? No creo ¿no? No, no podemos Tengo que aprender A cancelar las benditas flechas No sé cómo Porque con el otro No cancelamos Y si suelto Se dispara A ver ahí No, es que la suelto también Nada Volvemos Y así hasta Bajármelo Los benditos jefes Que son más duros Que vivir en Argentina Vámonos Vámonos Otro más Hasta que se me acaben Las flechas Otro más Es que es al vicio La La congelación Adiós Perfecto Y ahora sí Vamos a ir directamente ¿Saben con qué? Con llamas Paso de tonterías Vamos a No, es que está muy cerca Está muy cerca Y es arriesgado Queda ahí esperando Imagino Tenemos la magia Casi al máximo A ver Ah Ahí me vio Vamos a ir rápidamente Le cerramos Y atraviesa Atraviesa la La reja Ok Vamos a jugar Con paciencia Esperamos Esperamos Ya sale Jumperin Vamos a darle Ahora sí Es que no le bajamos Prácticamente vida Con la magia Perfecto Y ahora Tengo que esperar Adiós Buen amigo Vaya nomás Vaya No tenemos nada Que charlar No tenemos nada Que charlar Váyase Nos ponemos El arco Y a tirarle flechazos Hasta aburrirnos Literalmente Cada pelea Con cada enemigo Son De 5 a 10 minutos ¿Eh? ¿Quién lo diría? Skyrim en dificultad Legendario Vamos Otro más Vamos Y otro más Vamos Y escapamos Es la forma más safe De hacerlo Es la forma más safe Esto no es ni un bug Ni un glitch Ni nada Es aprovechar Nuestras herramientas Esperamos Y de a poquito Le vamos bajando Bastante vida Llamas Ahora sí Ahí estamos Vamos a esperar A que se mueva Un poquito más Activamos A ver dónde está Por acá tiene que estar Ahí estaba esperándome Hijo de su madre Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Activamos Muy justito Hijo de su madre Que me curo Bobo Un momento Tenemos Nuevo nivel No, no, no Debería haber esperado ¿Qué subimos? Magia, ¿no? Vamos a subir Un poco más de magia Y en destrucción Aún no tenemos Para subir más Requiere 40 Requiere 25 Nos falta muy poquito Y requiere 30 Ush Es que estamos muy bajos De destrucción Vamos a darle No, no, no Soy idiota Vamos a darle Con las llamas Vamos a esperar Y eso creo que tenemos Más salud que antes No me explico Cómo puede ser Que nos sigan haciendo One shot Todas las cosas Vamos a esperar Hacer que dé la vuelta Vamos, amigo Creo que está con frío Es que será posible Será posible Qué bicho mugroso Qué bicho Saben qué Vamos a ir dejándolo Por acá El día de hoy Y el próximo día Ya lograremos Destruir a este dragger Así que nada Espero que les haya gustado Like Suscribirse Todas esas cosas Y nos vemos Con próximos episodios De Skyrim Chau 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 chau